Este verano empiezo mi aventura en Estados Unidos, en la Universidad de Miami. Soy Claudia Amión, tengo 18 años, este es mi segundo año en la Blume, soy de la comunidad valenciana, parte de los equipos nacionales y campeona de España. Para mí el sueño comenzó cuando yo tenía 10 años. Fui a visitar a Marta Pérez a la Universidad de Florida, y me enamoré de todo aquello y decidí que ese era el camino que yo quería seguir. Es verdad que ser campeona de España y de Europa tienes bastantes facilidades para conseguir una beca en Estados Unidos. Todo depende de qué universidad aspires, pero sin duda son méritos que ayudan un montón. Creo que todas mis compañeras que este verano nos vamos allí, siempre que hemos vuelto a visitar nuestras universidades, no podemos estar más contentas. Están todas las facilidades para desarrollarnos como jugadora y como persona, y creo que va a ser una oportunidad súper bonita que tenemos todas. Yo creo que estamos todas un poco nerviosas porque creo que llevamos tanto tiempo esperando este momento que ahora lo vemos tan cerca y como que no acabamos de asimilar que nos vamos, y sí que es verdad que es una conversación que hemos tenido. Y nada, estamos muy ilusionadas todas, con ganas de reencontrarnos en los torneos allí, y no sé, con mucha ilusión sobre todo. Jugar contra Andrea, Rocío, Balma, Ana, allí en Estados Unidos no va a ser raro. Yo creo que va a ser más especial aún porque al final no vamos a coincidir en todos los torneos como hacemos aquí, que coincidimos en casi todos. Y vamos, yo creo que raro no se va a hacer porque ya competimos unas contra las otras durante todo el año, pero va a ser yo creo que súper especial encontrarnos allí en otro país y después de estar probablemente semanas y semanas sin vernos, la verdad que yo creo que va a ser muy emotivo vernos todas allí otra vez. Estos cuatro años son para desarrollarme como jugadora y como persona. Sí que al final tenemos mucha suerte de competir allí porque es el nivel más alto amateur. Entonces yo creo que al acabar esos cuatro años, pues veré realmente si tengo el nivel para poder vivir del golfo, ya que estaré compitiendo contra las mejores del mundo. Así que allí yo creo que espero desarrollarme como persona, como jugadora, acabar con una carrera y ya decidir si quiero tomar el paso de hacerme profesional o seguir otro camino. Sin duda lo que más me gustó de la visita fue visitar la universidad. El campus me pareció espectacular y sobre todo conocí a varias compañeras de equipo con las que voy a estar que también te cuentan ellas su experiencia, no desde la del coach, sino como jugadora y estudiante de la universidad. Y pues creo que voy a ser súper feliz, espero serlo. Y no sé, me encantó todo el ambiente, el tiempo, el lugar, el campo de golf, todo. La relación con los coaches es fundamental. Yo con mi coach Janice desde el primer momento sentí una conexión súper especial. Me encantó su forma de trabajar y lo que esperaba para los próximos años para el equipo. Me transmitió muchísima confianza y también demostró mucho interés por mí. Y sobre todo ya cuando fui a visitar las instalaciones y vi todo lo que ves normalmente por vídeos y tal, pues tenía clarísimo que había tomado la decisión correcta. La Blu me ha cumplido mis expectativas por completo. Para mí soy otra persona a la que entré. Me ha ayudado muchísimo a desarrollarme, no solo como jugadora, yo creo que más como persona. Yo creo que ha sido un paso muy bueno de camino a Estados Unidos, el haberme ido de casa hace dos años y no sé, yo creo que también he tenido mucha suerte con las compañeras que he tenido, que tanto Alba, Rocío como Balma, pues las tres juntas hemos estado estos dos años y he tenido mucha suerte con ellas, nos vamos como una segunda familia y al final he aprendido muchísimas cosas del golf, de mí misma y estoy muy contenta de tomar la decisión de haber venido. Sin duda el grupo que hemos hecho las cuatro es algo que me voy a llevar para siempre y los recuerdos que he tenido con todos los compañeros que he estado estos dos años, la verdad que los llevo para siempre en mi corazón. Yo a mí, yo de diez años y a cualquier niño o niña que tenga ilusión por irse a Estados Unidos, mi consejo es sobre todo tener mucha resiliencia y paciencia, que al final es un camino largo, que al final se pasa muy rápido, pero sí que son muchos años, muchas competiciones, que es duro pero que merece muchísimo la pena, que para mí el decidir haber estado estos años compitiendo ha sido la mejor decisión que he tomado, que luchéis por vuestros sueños porque al final todos los amigos, las experiencias merecen muchísimo la pena y que con trabajo y esfuerzo todo se consigue. ¡Gracias!